Bueno, Ulule, hablaremos hoy sobre el curso para emprendedores, gracias al Cafundín de Recompensa, una cosa que hacía referencia a Ángel en su breve ponencia. Entonces, os cuento un poquito de Ulule, Ulule nació en el 2010, en Francia, este año cumplimos 10 años y, bueno, en estos 10 años de... Sí, sí, disculpa, disculpa. Vale, ok. Un poquito las cifras de Ulule. Hemos financiado más de 33.000 proyectos, 185 millones recaudados y una tasa de éxito del 75% en todos los proyectos. ¿Está bueno? Vale. Vamos a hablar un poquito del funcionamiento, aunque Miguel también lo ha comentado en su charla, del funcionamiento del Cafundín de Recompensa. No lo he puesto, pero porque creía que era algo también obvio. Lo importante también es tener un proyecto. Ese es uno de los... un gran pilar. No tanto una idea, sino tener una idea desarrollada hacia un proyecto. El funcionamiento es... Debeis concretar lo que viene a ser el proyecto en un objetivo económico, que es el presupuesto. Y tener en cuenta todas las partidas presupuestarias, como por ejemplo la producción, el diseño, los impuestos y los envíos. Sí, se trata de un producto. A veces los envíos es como el gran olvidado dentro del presupuesto de un crowdfunding. Otro de los puntos importantes es conseguir ese dinero, o sea, esa recaudación, ese objetivo en un tiempo determinado. En Ulule podéis escoger una campaña de 24 horas o una de hasta 90 días. Pero la más efectiva en los últimos años que hemos visto es campañas de entre 30 y 35 días. Trabajamos bajo la filosofía del todo o nada, que eso es una gran ventaja. Tanto para el creador o creadora, porque tiene cero riesgos, es escalable, o sea, podemos poner un objetivo del 100% de X dinero, pero entonces, una vez lo conseguimos durante la campaña, podemos llegar a un segundo objetivo, tercero o cuarto. Y además es una manera de que sea más participativo el crowdfunding. Las claves del crowdfunding de recompensa. Veréis que aquí las he puesto un poco en, bueno, pues primero storytelling, imagen, exactamente todas en sí son muy importantes. Storytelling es aquello que vamos a contar, la historia de nuestro proyecto. Y aquello que, bueno, va a hacer que la gente se interese por él. Imagen y diseño, también es un punto muy importante porque sabemos que el crowdfunding es online. Y que el online siempre nos entra por los ojos, no tanto por la lectura. Porque también tenemos nuestros estudios y demás, la gente últimamente tampoco le tanto. Entonces una campaña de crowdfunding visual tiene muchísimo más éxito que aquella que no tiene casi visuales. Después tenemos la precampaña. Me ha encantado la ponencia de Albert de hace nada porque hacía mucho hincapié en la precampaña y lo explicaba muy bien. O sea, todos los pasos y todas las herramientas. Sobre todo porque el crowdfunding no es magia. Y a veces, también hay que decirlo, por medios de comunicación o blogs, etcétera, no se ve como algo mágico. Por el tema de que X proyecto en 24 o 48 horas se ha alcanzado pues el medio millón de euros o 200.000 euros. Claro, también lo que deberíamos explicar es que la precampaña que ha hecho ese proyecto, por ejemplo, que quizá ha estado, si al ver decía que estuvieron un mes, pero hay proyectos que se están seis o ocho meses de precampaña, donde también entraría el tema de la landing, etcétera. Y otro de los puntos también importantes, la recompensa. Que es aquello por lo cual la gente participará. O sea, el crowdfunding de recompensa no es de donación. O sea, altruistamente la gente no aportará a tu proyecto, sobre todo en proyectos de emprendeduría. O sea, lo importante es saber qué se puede ofrecer a la gente y que sea algo atractivo y exclusivo para que la gente participe. Siguiente. Los puntos también para emprendedores, ¿no? ¿Qué les ofrece un crowdfunding de recompensa? Tenemos validar una idea. O sea, es como un estudio de mercado el crowdfunding, pero con dinero de por medio. O sea, que es importante, pero también puedes tener un feedback inmediato y real. Si una campaña de crowdfunding de recompensa, por ejemplo, no sale bien, no alcanza el objetivo, no es un fracaso, porque todos los datos que has tenido durante esa campaña es una ayuda para volver a reformular el proyecto o la futura campaña. Después tenemos el conectar con tu comunidad o con una comunidad para hacerles partícipes del proyecto, prevender las primeras unidades de un producto o servicio, lo que significa que también estaría un poquito dentro de validar una idea y ver el interés de la gente, y llegar a un gran número de personas. A continuación, os he puesto algunos ejemplos que por el tiempo que tenemos tampoco os los puedo explicar, pero aquí tenemos el primero, que es Minimo Organics, que es el primer polvo dental natural sin plástico hecho en España. Ellas lo que intentaron con su campaña fue el prevender las primeras unidades. Entonces, era un proyecto exactamente muy pequeño y además es un proyecto que salió durante el confinamiento de Juliana y de Marta. Entonces, aquí se puede ver un poco durante el confinamiento, que fue exactamente marzo, abril, y la proyección que tuvieron. Siguiente. Zero Waste Hub, aquí el hecho era involucrar a una comunidad, a la comunidad Zero Waste, creando una de las primeras aplicaciones. A día de hoy están en Reino Unido, Italia, Rumanía y Francia. Entonces, también ha sido un proyecto escalable gracias a una campaña de crowdfunding de recompensa. En el siguiente. De velas. El proyecto de velas era para validar su idea y proyecto. De velas, lo que hace normalmente es mobiliario con las velas de barco, que las reciclan. Pero mobiliario. Nunca se habían ido, o sea, nunca se habían embarcado en lo que viene a ser iluminación. Entonces, la campaña les sirvió para validar si la gente estaba interesada o no y también para utilizar la campaña como una campaña de comunicación y de marketing y de visibilidad. De presentación, sobre todo, del nuevo proyecto. Y siguiente. Y Limbo fue una campaña de sensibilización sobre el conflicto que existe en el Sáhara, pero que fue a través de un documental. Entonces, aquí, al ser de sensibilización, la finalidad era llegar a un gran número de personas. Os explicaría mejor todos los casos, pero creo que como el tiempo está justo y creo que vamos mal, entonces voy un poquito así como rápido. Entonces, el tema de los beneficios del crowdfunding de recompensa. Son tres y más, pero así como los pilares es involucrar a vuestra comunidad y ampliarla. O sea, también es lo que he comentado un poquito al ver. Vosotros tenéis una base, pero una campaña de crowdfunding, como pone en el segundo punto, es una potente campaña de comunicación y de visibilidad. Esto Miguel lo comentaba también cuando ha hablado, el tema de lanzar una campaña de crowdfunding es algo noticiable. Es una excusa para que los medios o blogs afines te hagan caso. Entonces, es importante también por este tema. Y por último, validar un nuevo producto o un nuevo proyecto sin riesgo de producirlo sin conocer si tendrá acogida. A veces pongo el ejemplo de cuando en los años, hace años, que la gente pedía un crédito o se hipotecaba simplemente porque tenía una idea o un proyecto, pero después, por no haber hecho un estudio de mercado o por no saber previamente el interés que podía tener, bueno, pues esa producción, sin querer, y dicho vulgarmente, se la quedaba a él sin que tuviera ningún tipo de salida. Entonces, con el crowdfunding, lo que se crea es este equilibrio, una recaudación y la salida también del producto. Una de las cosas que no he comentado, que es muy importante, es el tema del calendario. Y creo que Miguel y Ángel también lo comentaban, ¿no? Saber exactamente cuál es el calendario dentro de una campaña de crowdfunding. Además de la pre-campaña y la campaña, cuánto es el tiempo de producción de las recompensas y cuándo la gente lo va a poder recibir. Que eso es importante. Nadie va a participar en una campaña de crowdfunding sin saber exactamente cuándo le podrá llegar. Y los emprendedores. Nada, es un poco un breve resumen de lo que hacemos, ¿no? Unule con los creadores. O sea, asesoramos a todos los proyectos con nuestro equipo de expertos. Tasa de éxito aquí, lo siento, está mal. Con el 76, pero es del 75%. Somos plataforma internacional. Estamos tanto presencia en Europa como en Norteamérica. Y tenemos, puedes crear tu proyecto hasta en ocho idiomas. Plataforma tecnológica. Tenemos nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario, tanto del propio creador o creadora como del mecenas. Tenemos algo importante, ¿no? Dos medios de financiación. Que los dos vienen a ser dinero, pero uno se muestra como objetivo de financiación. Podemos decir 10.000, 12.000 euros. Y el otro es con unidades de preventa. Queremos prevender 200 unidades de este nuevo producto. Somos empresa Bicor. Damos formaciones online. Y en los últimos dos años hemos virado para proyectos de objetivos de desarrollo sostenible. Aunque somos una plataforma de crowdfunding generalista. Con más de 17 categorías. Y hasta aquí ya lo tendría. Creo que he ido muy de prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!